Para colocar en una sola potencia, primero se buscan estas bases, acá en lo que está con amarillo. El 27, por ejemplo, aquí está, es 3 elevado al cubo, sería 3 elevado a la 3, y más arriba tiene un exponente 5, así, ahora por, ahora el 9, aquí está, es 3 al cuadrado, y más arriba está su otro exponente 4. Siempre los exponentes se multiplican, así que acá sería 3 por 5, 15, por acá también el 3, y los exponentes 2 y 4 se multiplican y sale 8. Y siempre que las bases son iguales, se coloca una sola vez y se suman los exponentes, 15 más 8, 23. ¡Respuesta!